Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso y pil, llevaba, llorona, que en la Virgen te creí Hermoso y pil, llevaba, llorona, que en la Virgen te creí Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lindo Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lindo Ay, de mí, llorona, 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 llor